Sí, 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 sí. Pues me dice, cuiste viva mía, y lo escribí adiós. Aunque te fuiste viva mía, y lo escribí adiós. Siempre te ha quedado guía en mi alma. Yo lo escribí aquí, sea donde está. ¿Dónde estás bivina? ¿Dónde está? Que te busque no te encuentro. ¿Dónde está? No te vestir a mí, no te voy Y tengo que no te encuentro No te vengo, te quiero Porque ya te he reunido No te vengo, te quiero Porque ya te he reunido No te vengo, te quiero Y si no puedo vivir No te vengo, te quiero Y si no puedo vivir Y tengo que no te encuentro No te vengo, te quiero No te vestir a mí, no te voy Y tengo que no te encuentro No te vengo, te quiero No te vengo, te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!